A ver si te gusta, ¿es bien o qué es esto? A ver si te gusta, ¿es bien o qué es esto? A ver si te gusta, ¿es bien o qué es esto? A ver si te gusta, ¿es bien o qué es esto? A ver si te gusta, ¿es bien o qué es esto? A ver si te gusta, ¿es bien o qué es esto? A ver si te gusta, ¿es bien o qué es esto? A ver si te gusta, ¿es bien o qué es esto? A ver si te gusta, ¿es bien o qué es esto? A ver si te gusta, ¿es bien o qué es esto?